A ver, alerta amarilla, alerta, qué lindo en Palermo con los roles, mire el sol, nos está pegando fuerte, por encima de los 30 grados los últimos, qué sé yo, 4, 5, 6 días, ahora 30 grados 3 décimas, ¿qué va a pasar con el calor? Y, ojo, ¿puede la cosa ponerse peor? Y vamos a hablar con nuestra amiga, con nuestra especialista que siempre nos ayuda, ¿quién es ella? Ahí ya la está viendo en pantalla, Cindy Fernández, hola Cindy. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días para todos. ¿Alerta amarilla o alerta naranja? Bueno, depende de dónde estemos hablando, en la ciudad de Buenos Aires el alerta es de nivel naranja, ¿sí? Se elevó el nivel de la alerta ayer en la tarde y esto se debe a la persistencia de temperaturas altas que estamos teniendo, con algunas noches que se mantienen bastante templadas cálidas y las jornadas que se mantienen bastante calurosas, con valores de temperatura por encima de los 31, 32 grados. ¿Y esto durante cuánto tiempo va a seguir, Cindy? Todavía va a seguir algunas horas más, porque ahora, bien como vos decías, estamos superando los 30 grados, se espera que alcancemos los 32 grados hoy y mañana el calor se va a reforzar aún más en la ciudad de Buenos Aires, se esperan mínimas de 22, pero máximas de hasta 35 grados, ¿sí? Así que mucho calor. Y el miércoles, si bien vamos a tener un poquito más de nubosidad y esto va a ayudar a que las temperaturas máximas se planchen, se queden un poquitito más abajo, porque se esperan mínimas de 23 y máximas de 32, la realidad es que con estos 32 todavía continuamos con calor. Recién hacia el final del día miércoles vamos a empezar a tener un poco más de nubosidad, incluso hay una baja chance de tener algunas tormentas, algunos chaparrones, y esto puede imaginar que haya un cambio de aire. No va a ser muy marcado, pero sí es posible que se sienta una brisa que sea levemente más fresca y traiga algunos alivios. El jueves mínimas de 20 con máximas de 30 grados, ya para el jueves con buen tiempo, con sol y algunas pocas nubes. Y el viernes mínimas de 20 con máximas de 32, por eso el alivio que yo les comentaba recién, claro, no va a ser tan duradero. Ahí seguimos, ¿no es cierto? Ahí seguimos, viste que más o menos, vos lo decís bien, pero en realidad estamos siempre por encima de los 30 grados. ¿Será peor en el futuro? ¿Vos creés que sí? En Europa, por ejemplo, en España, se vieron momentos de calor gravísimos. ¿Podemos llegar a sufrir esos momentos nosotros aquí? Bueno, en realidad lo estamos sufriendo en otras provincias de Argentina. Ayer el norte de Patagonia alcanzó los 43 grados y hoy se espera que tenga valores similares. Y encima las temperaturas superiores a 40 grados que se empiecen a dar en otras provincias también, entre hoy, mañana e incluso pasado. Así que estamos viviendo una situación de calor extremo. Y si bien Capital, como les decía recién, tiene alerta de nivel naranja, ya tenemos varias provincias que están en alerta de nivel rojo, o sea, un nivel más elevado en el sistema de alerta. Por ejemplo, La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires, gran parte de Río Negro, de Neuquén y de Mendoza, la alerta es de nivel rojo. Y esto se debe a las temperaturas extremas que estamos experimentando. Si tenemos que hablar de lo que se espera que ocurra en el futuro, Bueno, los diversos estudios que se han hecho en Argentina muestran que las olas de calor se están volviendo cada vez más frecuentes y también se están volviendo cada vez más intensas. Entonces es esperable que en el futuro las situaciones como las actuales las empecemos a tener cada vez más seguido. Y este verano, si hacemos un poquito de memoria, esta ya es la tercera hora de calor que tenemos entre noviembre, diciembre y enero. Tal cual. Cindy Fernández, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos, ¿eh? Y además ya las señoras tienen el pronóstico que les encanta tener a las señoras el pronóstico, como para ver como la ropita que ponerse. De todas maneras quería decir esto. Recuerdo cuando hace 30 años a los ambientalistas que hablábamos del cambio climático nos decían que estábamos todos locos. Evidentemente no estábamos locos. Gracias Cindy Fernández y vamos ya mismo.